Que así como los Estados Unidos han marcado el paso, anunciando la aniquilación, la destrucción de la revolución sandinista, de la revolución bolivariana, de la revolución cubana, lo han dicho con toda claridad, la Unión Europea se suma a la política norteamericana, se suma a la política norteamericana y es increíble la Unión Europea reconociendo a un presidente fantasma en Venezuela, increíble, increíble. El ex embajador Bosco Matamoros dio a conocer que las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la Unión Europea cuando recibía las cartas credenciales de nuevos embajadores no era el momento propicio, eso se discute entre el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador solo en caso extremo se involucra al jefe de Estado. No conozco ningún antecedente que en una presentación de cartas credenciales se ha suscitado un incidente de esta naturaleza y en términos generales estos problemas se tratan, se dilucidan entre el embajador y el ministro de Relaciones Exteriores. Las motivaciones que han llevado al presidente Ortega a pronunciarse en esa forma no las conozco, pero indiscutiblemente es muy difícil pensar que de esa forma vas a mejorar las relaciones que puede tener Nicaragua con la Unión Europea. Sobre todo tomamos en cuenta que somos dependientes, dependemos de la cooperación europea, dependemos de la inversión europea y dependemos también del acceso de nuestros productos al mercado europeo. ¿Qué mensaje se le podría mandar a la Unión Europea previo a las posibles sanciones que están realizando? Mira, hay una serie de pronunciamientos que ha hecho la Unión Europea, la reanudación del diálogo con los actores políticos y la alianza también, quiere decir que hay un concepto de ampliación en ese sentido para que este diálogo sea también representativo, refleje los diferentes actores políticos y sociales en Nicaragua, por una parte el avance en ese sentido conducivo a un proceso electoral en condiciones donde haya observación internacional. Declaraciones que dio luego que la Unión Europea aprobara un marco jurídico para ampliar sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.